Música Este es el panorama que se puede observar minutos antes de la inauguración. Voy a ubicarse en este punto mientras llega la seguridad de estado para que solamente ingrese las personas autorizadas. Y ya no olvidaré, avanzaré nuevamente libre de tu amor y ya no olvidaré. ¡Señora! ¡Suscríbete al canal! Ya está con nosotros el presidente de la república, Ollantumara Tassu. ¡Suscríbete al canal! ...por la inauguración del hospital Santa María de Socorro. ¡ Sheila! ¡Señora! ¡Felicidades de Santa María! ¡Ollantumara! Y a su distinguida comitiva a cortar la cinta para inaugurar el Hospital Santa María del Socorro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.